Suma la UAT 19 boletos para Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Luego de dos bloques de competencia en la región 1 del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, la Delegación Atlética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha logrado 18 pases de deportes individuales y uno de conjunto, para asistir a la Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Los primeros en avanzar fueron los esgrimistas, quienes no tuvieron eliminatoria regional debido a que se registraron menos de 100 competidores en las ocho regiones en que el Consejo Nacional divide el país. En cuanto al regional, a las elecciones de la UAT solo le restan dos participaciones en Nuevo León. Del 29 de abril al 1 de mayo está programado el fútbol Asociación Baronil y el 1 y 2 de mayo se desarrollará la competencia de tiro con arco.